Soy Verónica Obermeister, soy pintora y muralista. Trabajo en arte participativo especialmente. En 2015 me contactaron desde Médicos Mundi para participar en una exposición que se tituló Sexu Chalo Musu Tiro Pum sobre los derechos reproductivos y sexuales de las personas en el mundo. Participar en esta convocatoria del Departamento de Cooperación es una gran oportunidad para cualquier artista, en el sentido de que trabajas con una organización, amplías tu conocimiento, tienes una experiencia nueva fuera de un taller individual de artista y luego además tienes la oportunidad de exponer en un lugar, por ejemplo, que es el Montermoso, que es un lugar privilegiado para exponer y creo que todas las exposiciones de esta convocatoria se exponen ahí. Ahora mismo para celebrar esas exposiciones, esas colaboraciones y ese gran trabajo de tanto de artistas como de organizaciones se está exponiendo también en diferentes centros cívicos y ahora para la gente que se lo perdió en su día, pues esto en mí en particular, que fue hace casi diez años, pues se rescata. Yo animaría a cualquier artista con o sin experiencia que se presentara o indagara de cómo presentarse a un proyecto como este porque no solamente es una oportunidad para exponer, sino que es una manera de interactuar, de conocer también la propia ciudad y las propias organizaciones en nuestra ciudad que están trabajando dentro de los derechos humanos. Es una oportunidad para que el artista también amplíe su zona de confort. Gracias.